Se ha aprobado el decreto por el que se establece el precio de los servicios prestados por las antiguas guarderías y ya a partir de este curso, 2012-2013, escuelas infantiles de primer ciclo, dependientes de la Consejería de Educación. Como explicábamos en el Consejo de la semana pasada, son seis en Alfaro, Arnedo, Calahorra, Logroño, Aro y Rincón de Soto. Y se ha acordado reducir en 88 euros anuales el precio de la matrícula de estas seis escuelas infantiles. En total estamos hablando de 716 puestos escolares en Alfaro 82, perdón, la escuela infantil de primer ciclo, la Florida de Alfaro tiene 82 plazas. La escuela infantil de Arnedo tiene 168, la de Calahorra, que es Nuestra Señora del Carmen, que hoy tiene el Día Grande de las Fiestas, por cierto, 139 plazas. Además, la escuela infantil Carrusel de Logroño con 85, las luces de Aro con 164 y Príncipe Felipe de Rincón de Soto con 78 plazas en esta escuela infantil. Además de esta reducción de 88 euros anuales, hay unas bonificaciones de pago. El 50% del precio público para alumnos, padres o tutores con un grado de minusvalía del 33% o superior. También una bonificación de pago del 50% para miembros de familias numerosas, así como para aquellos que hayan tenido un parto múltiple o familias monoparentales. Esto, como digo, para las seis guarderías que dependen de la comunidad autónoma. Estos 716 puestos escolares en total en La Rioja hay 4.319 plazas en escuelas infantiles de primer ciclo. Se ha aprobado la renovación de los convenios de colaboración con las empresas concesionarias del Servicio de Transporte Público Interurbano. Como saben, hay tres líneas de transporte que está subvencionado por lo que es el llamado déficit de transporte. Si no, esas líneas no estarían en marcha, que son las líneas interurbanas que se han aprobado hoy, 14 líneas de servicio interurbano y una de que es una concesión estatal a Madrid y que en un tramo, en su paso por La Rioja, obviamente está dentro de estas líneas interurbanas. Es decir, en total 15. Luego está el transporte rural y está el transporte metropolitano. En total estaremos hablando de 3 millones y medio de euros, que es la compensación por déficit de transporte desde el Gobierno de La Rioja y hoy se han aprobado este millón 383.000 euros para las 15 líneas de transporte público de viajeros. Estamos hablando de un elemento de cohesión territorial, de cohesión social también, que contribuye de una forma determinante al asentamiento de la población en los núcleos rurales, que es también un elemento de desarrollo económico y que, si no fuera porque desde el Gobierno de La Rioja se cubre el déficit de explotación de estas líneas, no estarían en marcha.